¿Cómo se llama? Hermoso cariño, señor. Queremos que nos ayuden a cantar con esta felicidad. Si nos paren. ¡Lo ven seguido! Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado a ser amada para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado. Y que me ha colmado, de dicho Dios, hermoso cariño, hermoso cariño. Y estoy como niño, con lobo juguete, calor y feliz. Ahora sí, ¿cómo dices? ¡Sí! ¡Sí! Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño. A ver el grito de todos los enamorados, tantas parejitas enamoradas hay hoy. ¡Muchas! Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño. Y estoy como niño, con lobo juguete, calor y feliz. Y estoy como niño, con lobo juguete, calor y feliz. Y quiero visitarlo hoy. ¡Muchas! Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño. ¡Muchas! ¡Muchas! Para mí. ¡Muchas! 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 Ahí nada más se va con todo cariño. ¡Y viva México! ¡Viva la denunciada Carranza! ¡Viva!